Es un inquietud que tengo hace un tiempo porque a raíz de la mayor cantidad de flujos generalmente siempre son de edades menores, de edad escolar. Entonces me pareció que es importante poder informar acerca de esto y notificar que la psicopedagogía no está solamente vinculada a los niños. Bueno, está conectada a todos los órdenes de la vida, en todos los niveles, en todas las edades desde que uno nace hasta los gerontes, desde que uno nace hasta los viejitos que necesitan un tiempo de atención para aprender algo. Es decir, para poder adquirir un nuevo conocimiento en cualquier orden. Y ahí está la psicopedagogía interviniendo en ese aspecto. Seguro. Y lo de fuente pudiendo, para poder conseguir estos aprendizajes nuevos. Seguro. ¿Y qué trastornos puede presentar un adulto, digamos, para ser atendido por una... Una de las más frecuentes consultas es el tema de la atención. Es el tema de no poder concentrarse en una única tarea, donde todo es con mucha urgencia, todo se necesita, digamos, muy rápido. Entonces, ese tiempo de espera, de hacer una cosa por vez, no está. Y se necesita trabajar en la ciudad. Y ahí es en donde se van perdiendo objetividad o precisión o rendimiento. Entonces, empieza a perturbar la atención, la concentración, eso de poder establecer prioridades. ¿Qué es lo que hago primero? ¿Qué es lo que puede esperar? Este sería, digamos, como el motivo más frecuente de consulta a nivel adulto. Claro, claro. Y esto de la dificultad para lograr la concentración en una única tarea. Qué interesante eso, ¿no? Exacto, exacto. Porque, bueno, y ni hablar en este momento que se está viviendo todo, la verdad que lo que es la atención, la concentración, todas las funciones ejecutivas que para trabajar a través de una pantalla, se usan otros recursos, se necesitan de otra forma. Es decir, uno tiene que llegar a través de una pantalla a cumplir determinados objetivos o con ciertos requisitos laborales o personales, que no es tan sencillo cuando uno está en forma presencial, que tampoco es tan sencillo cuando uno utiliza los medios que está acostumbrado a realizar. Porque, es decir, uno tiene que, en este caso, tiene que trasladar su trabajo a un lugar familiar, a un lugar personal, si se quiere, digamos, a su intimidad, y, bueno, y todo esto genera desatención, interferencias, falta de rendimiento, va bajando en este contexto. O sea, somos adultos, lo importante es ir a consultar, hacer una consulta. Por ejemplo, pasa que me contabas ayer esto de padecer dolores de cabeza, agotamiento, viendo bien lo decía recién, frecuente, y mucho nerviosismo. Hay mucha angustia, hay mucha angustia de lo que va a venir, de lo que puede ser, de cómo va a ser, ni hablar, el factor económico atravesado en un montón de familias. A mí, digamos, puntualmente lo que me preocupa con respecto a estas consultas adultas, es este factor, digamos, en donde han quedado desantegridos pacientes por no tener una cobertura de alguna obra social y alguna actual. Entonces, eso, por eso, digamos, también estaba esta opción en esta publicación de que consulten, que puedan, digamos, acercarse sin miedo, sin vergüenza, porque realmente lo están necesitando los adultos que por lo menos se acercan o me hacen alguna consulta que se animan a hacer una consulta sin necesidad de que sea por los niños, ¿no? Seguro, seguro. Pero aparte, qué interesante esto, Natalia, porque también empezamos a cuidarnos, a poner atención nosotros de lo que hemos dado cuenta, ¿no? Exacto, exacto, es así. Es así porque, en general, uno piensa o asocia a los niños y en edad escolar. Y no necesariamente, porque, es decir, yo en esa nota también explico esto de, luego de un tiempo de receso, que también uno va perdiendo los recursos. Claro, sucede que hay personas que presentan, por ejemplo, ACV, accidentes héroes vasculares y pierden algunas funciones intelectuales, como puede ser leer, escribir, y todo eso también es un motivo de consulta a una psicopedagoga. Pierden su motricidad, pierden su deseo de hacer lo que estaban haciendo antes y quizás necesitan encontrar o aprender un nuevo deseo. Y ahí también interviene la psicopedagogía. Claro. Es decir, hay un amplio campo laboral y, si se quiere, es importante en la sociedad desde este lugar, ¿no? Entonces, me pareció rico poder aportar un granito de arena en esto. Bueno, la gente que quiere hacerte consultas pueden enviar mensajes o llamarte ahora al 3364-32-97-67, lo reitero, ¿eh? 3364-32-97-67, o te dejan un WhatsApp, un audio, o te llaman y pueden charlar. Pero lo importante es que se acerquen a charlarlo, porque ahí pueden desarrollar, digamos, todo lo que le está pasando con situaciones como esta, que habitualmente la tenemos, está pasando a todo el mundo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, y vuelvo a decir, digamos, hay más personas y más consultas de lo que se cree, de lo que se piensa, es decir, hay muchas personas adultas que no han sido diagnosticadas a tiempo en su niñez, que presentan dificultades en lo que es la lectura, la escritura, y como pudieron, digamos, y con mucho esfuerzo, han llegado a la adultez, y hoy por hoy también se les da alguna, realizar alguna actividad de redacción en su trabajo, o bien en la ayuda que como adulto uno tiene que brindarle a nuestros niños con su escolaridad, entonces se van presentando un montón de dificultades que no siempre uno consulta o cree que podría ser una consulta por este motivo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, bienvenido sea, porque yo creo que muchos de los que están escuchando ahora a la radio dirán, ¿es eso lo que me está pasando? Exacto, exacto, porque, digamos, ahí es donde mi intención, digamos, de hacer una psicopedagogía, una psicopedagoga para que la consulto, yo ya soy grande y no lo necesito, y en realidad no es así, es decir, por eso dar a conocer todos estos lugares en donde podría llegar a interferir o por colaborar es producido. Totalmente, sí, coincido. Bueno, y en lo que vos destacabas también que podés ayudar a reconocer dónde se encuentran sus intereses personales, que eso es tan prioritario y tan importante en esta vida, ¿no? Exacto, 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 porque, digamos, muchas veces uno termina trabajando en un lugar por necesidad, por elección o por decisión, y bueno, quizás ese medio o ese lugar te está brindando la herramienta hoy por hoy para poder costearte económicamente por necesidad, pero bueno, habría que encontrarle también la función de ese lugar que también podría ser beneficioso. Sí, sí, sí. Bueno, hablemos del trabajo, lo decís vos también en tu escrito, colabora, digamos, tu atención colabora en la reinserción laboral luego de un tiempo de distancia, que puede decir embarazo o licencia. Exacto, exacto, tal cual, tal cual, porque digamos, bueno, uno, y también por decisión, ¿no? Porque es decir, a lo mejor uno elige por desea alejarse del trabajo por un tiempo, o por necesidad, por cuidar a un familiar enfermo, es decir, por obligación, por lo que sea, a distancia de un determinado trabajo, y luego el querer reinsertarse, hay que volver a estimular un montón de cuestiones o de poco dormidas, si se quiere, en el tiempo. Sin dudas, sin dudas. Natalia, ¿algo más que quieras destacar como para invocar a la gente que empieza a participar? No, no, más que nada, digamos, eso, de que puedan consultar, de que se animen, que la verdad, digamos, que hay mucho por hacer desde la adultez vinculada a la psicopedagogía. Creo que es una especialidad relativamente nueva, que no se conoce, que no está posicionada socialmente de la misma forma que puede estar, digamos, una psicóloga y una fono, perdón. La psicopedagogía siempre es como que cuesta un poco más ocupar un espacio a nivel adulto. Entonces, por eso es significativo que hoy por hoy hay un montón de fábricas y empresas que están considerando al sector de psicopedagogía para el rendimiento de sus empleados. Claro. Para trabajar en esto, en esta productividad, en el establecer prioridades, el coordinar una reunión, el poder, digamos, hacer... Bueno, hay un montón de aspectos que no se conocen de la psicopedagogía, pero que son buenos. Y ese sería, digamos, mi mensaje. Sin duda. Que se acerquen sin miedo y que sea preguntar, averiguar y ver si los puedo ayudar en algo. Me imagino que empiezan a llegar los primeros mensajes, los primeros... Che, ¿cómo es esto? Hay gente que se empieza a interesar, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, es así, hay personas que por lo pronto, vía, digamos, la nota de anoche, están enviando ya la posibilidad de poder encontrarnos en algún chat en algún momento y poder comenzar, digamos, el diálogo, ¿no? Me han preguntado puntualmente, digamos, por personas que han tenido CV, como te decía, dificultades en la atención, que también, digamos, han anoche dejado mensajes como para poder empezar a responderles ya en este momento.